Ante la serie de cuestionamientos realizados por parte de Silvestre de los Santos, actual precandidato de Morena a la presidencia municipal por Durango, donde dijo que todo fue una farsa, este intento de registro de candidaturas de unidad entre Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista, esta fue la reacción por parte de Gerardo Villarreal, dijo que ellos como Partido Verde no se prestarían a ninguna farsa y segundo, que las firmas que en esos documentos se plasmaron son legítimas. El Partido Verde no se prestaría de ninguna manera a firmar un documento que no cuente con el sustento jurídico necesario de parte de los órganos internos de cada partido. La instrucción de nuestro Comité Ejecutivo Nacional fue respaldar a esta candidatura común precisamente porque cuenta con la autorización de Jade Kolpolewski, que fue quien autorizó esta candidatura común. Ahí es donde las personas de Morena tendrán que ver cómo se suscita esta autorización. A nosotros nos queda claro que está validada, que está autorizada y por ello el Partido Verde participa. También en este sentido fue cohesionada la diputada local Sandra Lilia Amaya, quien a nombre de Morena precisamente presentó estos documentos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la noche del pasado jueves. Se juntaron la Comisión Nacional el día en agosto para así aprobar las candidaturas comunes. Hay un acuerdo por parte de la Comisión Nacional donde nos permiten a Morena llevar una coalición, una candidatura común con los demás partidos, siempre y cuando compartan la misma plataforma de Morena. Lo que hace el Partido Verde y Morena es que la comparten y ahora se da la candidatura común. La firma de la presidenta es válida, la firma de la presidenta es correcta, nosotros no incurrimos en ningún tipo de ilegalidad, al contrario, únicamente acompañamos a la parte jurídica para llevar esta papelería. Ambos diputados locales confiaron en la plena legalidad de estos documentos y que todos los errores detectados por parte de la autoridad electoral ya fueron subsanados por las dirigencias de cada uno de estos partidos políticos que busca las candidaturas de unidad para la elección de este próximo 2 de junio entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.